Cada un son de nos Cada un son de nos Cada un son de nos Ten cuchara a mil caros Cada un son de nos A mil caros Cabral No camarada Secretario-geral De no partido PAIGC Tira 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 y matar Máhuatl, no sé cómo y la fácil justicia Justicia Que vou vestir a independencia Dino ojo Justicia Que vou vestir a independencia Dino ojo La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Armando, Armando, Jardito, Jardito, París, París Recargo, Recargo, Jardito, 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 Jardito Jobiana, 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 Jobiana ya Jobiana, 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 Jobiana Jobiana, 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 Jobiana Dono know my king, bornarama Dono know my king, bornarama Jumcuri tu Ancana Gracias por ver el video. 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 Oh gente da terra roubada, de vitória ainda não acabada. Oh gente da terra roubada, de vitória ainda não acabada. Negrudinha terra, cabo curva, negrudinha terra, cabo baixa. Boca burro, papo carga, boca limaria, pamukadu, boyomi. Boca burro, papo carga, boca limaria, pamukadu, boyomi. De brancos que fazemos sofrir. Mãe esploração, nem branco, nem preto. Mãe esploração, nem branco, nem preto. Não caminando. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Más flores el sol Ni de bravo, ni de pleno 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 Ni de pleno Como receto, como receto, como receto, como receto. La cincuenta y nueve, portugués matano, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse, na pille guite, cincuenta irmonse, na pille guite. La cincuenta y nueve, portugués matano, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse, na pille guite. La cincuenta y nueve, portugués matano, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse. Como receto, como receto. La cincuenta y nueve, portugués matano, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse. Na kil momento, tudu militanti, papatabanka, papatabanka, mentaliza fogo. Papatabanka, mentaliza fogo. Na cincuenta y nueve, portugués matano, cincuenta irmonse, cincuenta irmonse. Nos luta armada, pa' independencia. Amilcar Cabral, humor es cedo, humor es cedo, humor es cedo. Humor es cedo, humor es cedo. La cincuenta y nueve, portugués matano, cincuenta irmonse, 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 cincuenta irmon Amílcar Cabral Humor es cedo 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 Amílcar Cabral, ya no hubiera libertad, ya no hubiera libertad. Ya no hubiera libertad, ya no hubiera libertad. Amílcar Cabral, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, 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 Amílcar Cabral. Y ese menino con un zapadito y no se en el teno Falta de que tenga este rango y chora Malampaca y Pavo de Guiné, esta cuba, hombre mía Norte, azul, leste, oeste, y una mano a prender Y ese santo, y ese santo, y ese santo Y ese santo, y ese malampaco y un pachampo Venga cañón de Cusco, boboca, bobo dañón Y ese santo, un poco albiavfe, biography, boboca, boboca E ese santo, y ese santo, y ese santo, y esa wanda Y ese malampaco y un pachampo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!